¡Ay, pero denme mi beso! ¡Mapísima! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡A mí también! ¡Súper contento de verlos! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, Carmen! Es que, ¡míne! Es mágica y entera Alcanzable hoy solo para mi marido porque es 14 y bueno pues, hay que festejar ¿Cómo lo vas a festejar? ¿Cómo lo vas a conseguir? Con besos, con apapachos, con cenita rica ¡Otelazo! ¡Otelazo! ¡Ay! ¡Con todo, con todo! Pues mira, primero tengo que ir de Hada Madrina al espectáculo de el horario porque me toca ser madrina y yo, muy feliz ya saben, muy honrada me siento de participar y de darles la patadita y mandarles hasta el cielo A mí me quería, Carmen, ¿y para cuándo tu bioserie, tu documental? ¡Ay! Yo espero que ya sea la pregunta, ¿verdad? Sería muy interesante ¡Sí! ¡Ay! Que aún desconocemos Vamos a dar un poquito para adelante Chiquilín ¿Ya has estado en prácticas? ¿Te vas a hacer? ¡Ay! Eso sí es ¿Eso va a salir el manual? Pues ya ¿Ya lo tienes escrito todo? Escribiendo, sí Escribiendo, sí Ah, perfecto Y eso es... Ya, claro Imagínate que Eiza González te interpretara, Carmen ¿Sí te gustaría? Sí, además adoro a su mamá Y adoro a Eiza Este, pero... Todo depende de... De la lana Sí, claro Pero sí sería alguien que sin duda Podría interpretarte, ¿no? Claro Sí, sí, sí Y... Pero ella es como... Pues muy... Muy bien a Carmen El ser humano Y a Rodelo Y su mamá Yo es que fue... Glenda Mi Glenda Querida Porque... Pues... Tenemos una amistad Muchos años Eh... Y aparte muchos que estuve Profesionales De trabajo De vida Tuviste nacer a... A Eiza Claro Claro Por supuesto Es que la traía... Paseando en la barriguita, sí Oye, Carmen Y en este... Eh... Digamos En ese tenor de querer contar tu vida Si de verdad que te gustaría contarlas todas O si te abstendrías de contar algo Mira, se trata de hacer algo... Sí, ¿no? Hay procesos Que son... Eh... Una enseñanza para... La humanidad Porque de eso se trata Que dejes una huella Y que dejes un cambio ¿Sí? Este... Y que dejes un testimonio ¿Sí? Y... Que nunca pierda a la gente El espíritu de lucha El amor a la vida Y que se den cuenta de que siempre Se puede ser resiliente Cuando cometen unos errores ¿Sí? Y renacer En este contexto, Carmen De... De la humanidad Eh... ¿Te han sabido más? O sea... ¿Tienes un público que te quiere mucho? Que te sirve mucho En cuestión de amores ¿Los hombres te han sabido más? ¿Les has dado miedo? ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Cómo ha sido? Yo creo que... Me ha tenido miedo Por eso... Se necesita ser un hombre Muy... Bien plantado Muy bien parado Muy inteligente Para tener a una de las mujeres Que ha sido considerada De las más hermosas del mundo De las más hermosas del mundo Pero también inteligente Preparada ¿Sí? Y con una fuerza de resiliencia Porque... Claro que a mí se me tambaleó la vida Este... Cuando están en este proceso duro De aprendizaje con... La adicción ¿Sí? Pero... ¿Qué tal ahora? Mmm... Oye Carmen Y... ¿Y crees que... Cabría la posibilidad En estos momentos De... De hacerle un reclamo A algún amor Que te haya quedado de ver? Ay no... Diana Diana Yo... Este... Yo... Tengo un hombre maravilloso En la actualidad Este... Pues... Ya tenemos tantos años juntos Es porque... Nos cuidamos Nos queremos... Eh... Nos sabemos No... 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 No necesitas de un contrato Para vivir juntos Compartir el amor No... 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 그러면... Pero en este caso, pues, a veces en la parte. Oye, Carmen, ¿de hacerse? Oye, Raúl, ¿no te ha propuesto pasarse para ya tener ya más formal esta vida? Ay, este, creo que ahorita estamos así muy bien. Sí me gustaría un poco más adelante, pero un poco más adelante una toma de decisión así. Sí. Ya quedaste ciscado que mi cabrón. Ahorita estoy muy bien así. Digo, a lo mejor por eso dices, no, ya no. Creo que las cosas así se dan súper bien. Y, bueno, en último. Muy feliz, agradecida con la vida, con todas las oportunidades que me están brindando. En todos mis sentidos, feliz Día de la Crianista. A todos ustedes que han sido mis amigos, mis compañeros, que me han dado su apoyo. Hemos sido una familia con los comunicadores y yo con sus compañeras y amiga. Pues sí me dio maravilloso. Oye, Andrea. Oye, te ha dado la posibilidad en algún momento realmente, lo pregunto con mucho respeto. Es hacer lo que hace poco hizo Anaí con el señor Andrés García, visitarlo, verlo. Incluso hasta le llevó un médico para pedirlo, que lo viera, vaya, alguien. Que lo atendiera. Que lo atendiera. ¿Qué es lo que hace poco tiempo? ¿Qué es lo que hace poco tiempo? Pues no, no tengo nada que ser. No estamos inspirados porque mi familia tiene a su familia, a sus hermanos, a su hermana y a mi esposo. Entonces, él tiene ahí azúcar. Tengo a mi compañero vida y por respeto. ¿Sí? Pues, eh... Por salir con ellos y las especulaciones. Y por ahí quitamos los enfermeyes. Oye, ¿y de hacerse tu bioserie, Carmen? Andrés nunca te iba a buscar antes o después de su pareja. No, no, no. No hemos tenido contacto y creo que a ninguno de nosotros nos interesa tener contacto. ¿Y de hacerse tu bioserie, Carmen, omitirías a lo mejor lo que viviste con Andrés o sí lo contarías? Pues... Se tiene que hacer con todo. Sí. Si vas a hacer una serie, pues vas a hacer la compañera. ¿No? Pero... ¿Qué estás diciendo, güey? Pues yo, feliz. Buenas. 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 ¿Qué tuve? Disfrutar por el momento este día maravilloso con mi marido. De seguir disfrutándote todo lo hermoso de la vida. Sí. ¿La pasarán en casa esta noche o irán a algún lugar en mi casa? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Qué tanque duro? Si te estás viendo mi corazón. ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¡Hacer corazoncitos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Esto es mucho, Carmen! ¡Ay, sí, mi Ramícito! ¡Te amo, mi vida! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Esta noche... ¡Cena pancho! ¡Cena pancho! ¡Eso! ¡Jajajaja! gracias y carmen